los modelos Logit y Probit se usan cuando nuestra variable dependiente solamente puede tomar valores entre 0 y 1 ¿por qué? porque esa es la naturaleza de la variable que bien podría ser sufrir una enfermedad en específico que te aprueben un préstamo una decisión de compra entonces, dada que hay ciertas variables de esta manera la mejor manera de aproximizarlo es por modelos de probabilidad lineal que entre ellos destacan el Logit y el Probit porque en esos modelos se puede adaptar a la naturaleza de los datos aquí es uno 0 si usáramos un MSO se saldría del rango de las opciones que puede tomar la variable en cambio la naturaleza del Logit y del Probit hace que vayan de una manera parecida a esta acercándose a 0 tendiendo a 0 cada vez que los valores tiendan a menos infinito y va a tender a 0 x tiende a menos infinito y va a tender a 0 y cuando x tiende a infinito que va a tender a 1 las distribuciones del Logit y del Probit son parecidas pero no son igual el Logit es un poquito más flaca pero más alta esto es exagerándolo un poco y la normal es un poquito sin embargo si en una una empíricamente se usa más el Probit porque es más fácil manejar una una función normal el Probit usa una función normal y lo hay una logística la logística ¿cuál es? una logística una distribución logística es igual a exponencial de W entre 1 mientras que la la normal más bien que es la que sigue el Probit igual que W igual a exponencial de menos un parado un parado entre 2 6 de fin esa es la función igual no es tan importante ya todos los programas pueden darnos toda la información necesaria para este tipo de modelos es útil usar variables latentes que la variable latente es una variable que no se observa pero este contribuye o o afecta a la variable y o sea si para ciertos valores de la variable latente va a depender si observamos o no observamos y entonces un ejemplo podría ser migrar a la y nuestra variable la podemos ver o no ver porque podemos ver si migra o no migra 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 sin embargo este para que esto pase el beneficio de migrar debe ser mayor o igual a cero mientras si no migra el beneficio de migrar debe ser menor a cero suponiendo que la variable latente la definimos como beneficio neto de migrar es algo que no podemos observar o sea no es como que las encuestas pregunten ¿cuál es su beneficio neto de migrar? no pero si podemos estimarlo podemos estimar el beneficio neto de migrar como una función no sé puede ser de la edad del estado y de diferentes variables entonces podemos usar la variable latente para darnos una idea de de cuál va a ser el efecto en la variable dependiente ok ahora yéndonos a efectos parciales este a diferencia de otros métodos este o del mco por ejemplo aquí usamos el MLE que es el método de máxima verosimilitud sin embargo al hacer la derivación los efectos parciales no nos o no podemos este sacar una una beta tal cual siempre nos va a dar una función con la beta entonces no no podemos separar para tener la beta tal cual sola decimos aquí que g minúscula es la derivada de g mayúscula mientras que la g mayúscula puede ser o la logística o la normal entonces la derivada siempre va a terminar en multiplicada por la por la por la beta sin embargo por eso es muy útil en estos modelos usar los out ratios los los out ratios son razones como hoy lo dice entonces nosotros podemos usar por ejemplo este el efecto parcial de j entre el efecto parcial que les gusta m porque siempre va a estar la g de w cuando sacamos el efecto parcial entonces como esto va a ser igual estos se van a anular y vamos a terminar con unos ratios que va a ser así y esto nos dice o se puede interpretar como la probabilidad de y o w por ejemplo aquí que estamos usando probabilidad de w si j respecto a la probabilidad de w si m no sé por ejemplo puede ser violencia probabilidad de sufrir violencia si soy mujer respecto a probabilidad de sufrir violencia si soy hombre entonces ahí podríamos tener un resultado y así hacer un análisis intuitivo este el problema o este esto no lo podríamos usar si tenemos una variable explicativa binaria porque la w o sea si tuviéramos una explicativa digamos suponer que más 1 z2 x2 error aquí que esta es la x2 la que es binaria tendría valores de 0 o 1 entonces que pasaría aquí el efecto parcial nos diría si la x2 es 0 tendríamos y es igual a b0 más beta 1 más x1 más el error y si es 1 sería y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 por 1 más el error porque aquí la binaria al ser 0 pues cancelaría ese término entonces la g de w si x2 es igual a 0 no va a ser igual a la g de w si x2 es igual a 1 entonces aquí ya no podríamos eliminarlos entonces que tendríamos que hacer tendríamos que ponerlo de esta manera o sea usar la función de distribución y poner w dado que o sea poniendo todo esto todas las betas dado que es 1 menos la función distribución dado que la xj es igual a 0 esa es la manera de sacar los efectos parciales en este caso aquí arriba respecto a la función o la forma de conseguir los estimadores como había mencionado se consigue por un método de máxima verosimilitud donde nuestra función de máxima verosimilitud es la siguiente es f de y dado x beta es igual a la función aquí estoy poniendo w para expresar que son todas las betas de que beta 0 más beta 1 vamos a poner aquí sumatoria de beta y esto lo estoy expresando yo como w para ser más fácil estar escribiendo entonces sería este g de x y c en este caso este esto pues sería como y por 1 menos g x y c y esto sería elevado a la y y este 1 menos y porque se usa de esta forma porque así es como tiene sentido digamos que nuestra y fuera 1 si nuestra y fuera 1 que pasaría esto sería 1 y esto sería 0 entonces todo esto sería 1 y aquí tendríamos la función de x 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 si si y fuera 0 si y fuera 0 si y fuera 0 aquí en lugar de de 0 tendríamos 1 y aquí en lugar de 1 tendríamos 0 entonces ahora en este caso todo esto sería 1 y todo esto sería 1 menos g de x y entonces sería como toda la probabilidad menos el aquí habíamos dicho si esto era 1 ¿verdad? porque no si era 0 0 o sea toda la probabilidad de que pase menos la probabilidad de que no pase eso sería este pedazo vamos a ponerlo aquí si y es igual a 1 déjenme abarrar no si no si si y es igual a 1 esta es la probabilidad que pase y si y es igual a 0 esta es la probabilidad de que no pase y pues por último yéndonos al análisis de los efectos Cetris Paribus o los efectos manteniendo todo lo demás constante podemos ver algunas cosas interesantes y efectos Cetris Paribus un efecto Cetris Paribus sería una vez que ya tenemos los efectos parciales como habíamos dicho que era GW por BJ este esto que es el efecto parcial ante un cambio en XJ ese sería el efecto Cetris Paribus hay dos maneras principales de abordar esto donde se puede interpretar un poquito diferente el primero que creo que es el menos utilizado es el efecto parcial en la media efecto parcial en la media ¿qué es esto? aquí en la función todo se quedaría igual multiplicaríamos por la BJ por el cambio en en XJ sin embargo la GW para poder tener un análisis sería igual a G de los estimados de los de los parámetros las estimaciones de los parámetros pero la X las X aquí aquí tenemos X2 X Z3 X y vamos a suponer que sigue aquí en este caso no estaríamos usando cada valor específico sino estaríamos usando la media la media de de cada valor de cada X de cada pues suponiendo que esto fuera un vector de de varios valores ok entonces básicamente así lo podríamos ver como sacamos la media de cada X y pues multiplicado por su estimador y eso por la beta J y por la XJ ese es el efecto parcial en la media este el problema aquí es si X fuera una variable discreta si X es discreta o constante más bien si fuera constante pues este no tendría efecto digamos 5 más 5 más 5 entre 3 es igual a 5 entonces pues ahí no no afecta o no se puede este interpretar con tanto sentido también si si fuera una una función no lineal por ejemplo un logaritmo este pues el promedio del logaritmo como que está raro ¿no? entonces es más que nada estos dos tienen como dos puntos negativos por decirle así si constantes y no lineales respecto el otro es el efecto parcial promedio y aquí básicamente el principal cambio o la la diferencia es que es el promedio de los efectos individuales entonces se da cuenta que la GW que estaríamos usando es GW entre y ya y esa creo que es la que más se usa este y pues así es como se se checan los efectos C3 paribus en los modelos tanto probabilístico como logístico también lo que no